Es la primera vez que me enamoro así, hace esta manera que te estoy mandando que te quiero a ti Es la primera vez que me enamoro de deseo y siento que me mando a pasar en tu labio, es lo que no te veo También lo que pasó, me siento así, ahora no soy el mismo que me ha cambiado tus testigos Si me empiezo a transformar en tu situación, con el que me enamoro, es lo que pasó Me sentí afuera, caminar con las flores de maravilla Y vuelvo a pensar en lo que pasó, con el que me enamoro, es lo que me enamoro Nunca me imagino, llegaría una alegría, nunca más se me ha sentido como hoy Se la dedicamos a todas las mujeres, comparten a nosotros los hombres para ser ¿Y qué pasó? Yo me haré así, y ahora sé que esto es de ti Ahora no soy el mismo que me enamoro, no soy el mismo que me enamoro, no soy el mismo que me enamoro Y empiezo a preguntarme qué pasó, con el que me enamoro, no soy el mismo que me enamoro Con el que me enamoro, no soy el mismo que me enamoro, llegaría una alegría, nunca más se me ha sentido como hoy Con el que me enamoro, no soy el mismo que me enamoro, llegaría una alegría, nunca más se me ha sentido como hoy Se la quiero dedicar a todas las personas que me escribieron en las redes sociales que me estaban esperando A pesar de que no me responda, había algunos de ellos Desde todas las semanas sentía el amor y el cariño Sentía que la íbamos a pasar una chiva en Nobsa y estamos preparados para venir Y Dios nos regala la noche sin agüita perfecta para cantar Aprovecha y díganle a la cultura Náutra, mi amor, te amo Díganle Eso, así no la conozca, así no la conozca, pero díganle, con esto se empieza Ay, como